Hola, yo soy Esther. Y yo soy Lisa. Y juntas somos... ¡Ester y Lisa! ¿Sabes lo que es la nutrición a la medida? La nutrición a la medida se refiere a los alimentos que se hacen para obtener lo mejor de cada alimento. ¿O sea que es como preparar una comida especial para cada tipo de perro? ¿Es correcto, Esther? Así es, Lisa. ¡Hashtag tú muy bien! Para poder tener una nutrición a la medida, hay que tomar en cuenta sus características, como el tamaño, edad y tipo de vida. El tamaño se refiere al tipo de perro que lo va a consumir, porque no es lo mismo un chihuahua que un gran danés, por ejemplo. También hay que tomar en cuenta la edad o etapa de vida del animalito, porque no es lo mismo que sea un cachorro, un adulto o un perro viejito. Por otro lado, hay que considerar el estilo de vida que tiene. Por ejemplo, si un perro tiene mucha o poca actividad física, así como el estado de su salud. Y no olvides darles siempre agua fresca, limpia y abundante. ¡Hashtag todo cuenta! Recuerda que siempre hay que darles amor incondicional, y una gran manera de hacerlo es dándoles el mejor alimento. Y no olvides adoptar, esterilizar y no discriminar a ningún animalito por su raza, pues los mexicanos tampoco somos de raza pura. Ganador es la mejor opción en alimento para los miembros de Cuatro Patas de tu familia. ¡Hashtag amor incondicional! ¡Hashtag ganador es la mejor opción! ¡Hashtag somos mestizos! Estos fueron unos consejos de tus amigas ¡Ester y Lisa! ¡Hashtag somos mestizos!